Temas relevantes para los mexicanos fueron tratados por los integrantes de la 62 legislatura. Se discutió el alza del precio del huevo, la violación de los derechos humanos de jornaleros tarahumaras y se votaron reformas en materia de deporte. Con el fin de proteger la economía de las familias, se aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica que investigue si las alzas al precio del huevo están relacionadas con el aumento indebido o al desabasto. Además, se solicitó a la Secretaría de Economía y a la Zagarpa que instrumenten una política de precios máximos a este producto. Respecto a las violaciones de los derechos humanos de 200 indígenas tarahumaras, víctimas de explotación en Baja California Sur, el Pleno avaló pedir al Ayuntamiento de Ensenada, al Gobierno Estatal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que incrementen las medidas de control y de supervisión de las condiciones laborales de los jornaleros. También se solicitó que se apliquen las sanciones necesarias a los responsables. En el marco de la promoción de la actividad física, se aprobó una reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual busca que los tres órdenes de gobierno se coordinen con el sector social y privado para promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento del equipamiento y material deportivo. Esta reforma señala que la CONADE será la encargada de las normas y los criterios requeridos en la materia. Seguimos trabajando para hacer que lo bueno pase.